Luego vuelve a emerger además el nombre de un chaval que ya estuvo en verano en el foco mediático precisamente por haber despertado el interés ni más ni menos ni menos ni más que de Real Madrid y Barcelona. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Pablo Torre, jugador del Racing de Santander que con 18 años y jugando en la media punta ha llamado ya la atención no solo de Real Madrid y Barcelona sino también de la selección española donde ha ido convocado ya en más de una ocasión con los sub-19 lógicamente. Bueno pues el asunto es que el jugador tiene contrato hasta 2025 y precisamente el pasado verano pudo ya salir pero junto con el Racing entendió que lo mejor para él de momento es continuar en el equipo santanderista hasta seguir formándose lo suficiente como para viajar a Madrid o Barcelona. Pero sí es verdad que el jugador tiene tanto talento que ha despertado el interés de los dos grandes que además en 21 partidos esta temporada me parece que ha marcado ya como 6 goles o algo parecido y además ha dado bastantes asistencias. Como digo es un jugador que es media punta y bueno pues evidentemente si es un jugador de futuro quizá el Real Madrid puede estar interesado. A ver es cierto que el Real Madrid como veis su política de fichajes está dentro pero también principalmente fuera de España. Los Mbappé, Haaland, Choameni, Gravenberg, todos estos jugadores al final o Camavinga por ejemplo vienen y son de fuera de España con lo cual al Real Madrid se le acumula gente en la cantera pero luego realmente quizá no cuenta tanto con ellos como debería con lo cual es una gran incógnita.